Oye, ¿tú hay gente con la manito arriba de él? ¡Eso! Y entonces, déjalo querido ¡Dímelo! Oh, Mariana Oh, Mariana Oh, Mariana Oh, Mariana Déjame recorrerte del amor Desde aquel momento en que se fue Primavera, que déjalo mejor Te pido, mi amor Vuelve, por favor Oh, Mariana Oh, Mariana Oh, Mariana Oh, Mariana Cada noche me cuento con su voz Desde aquel momento en que se fue Oh, mujer, que se fue con mi pasión Te pido, mamá Vuelve, por favor Oh, Mariana Oh, Mariana Oh, Mariana Oh, Mariana 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 Y esto va para el gym ¡Oh! Te pido, mamá Mariana Oh, Mariana Oh, Mariana Oh, Mariana Oh, Mariana Oh, Mariana Oh Mariana, oh Mariana, oh Mariana, oh Mariana Oh Mariana, oh Mariana, oh Mariana Ay, mañana Oh Mariana, oh Mariana, oh Mariana, oh Mariana Oh Mariana, oh Mariana Yo espero probar un dulce final, yo espero probar un dulce final Me voy a ir, la de ti, me voy a ir, la de ti Oh Mariana, oh Mariana, oh Mariana, oh Mariana Don Mariana, Don Mariana Eso ¿Dónde está Mariana? Ya está mareada Ya está mareada Mariana dice, eso está bueno Nos va con la música, esperamos que le siga pasando bien, bien, bien Saludos a nuestros amigos por ahí que están disfrutando con nosotros Y nosotros disfrutando con esto, dice Gracias Gracias